¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir el revisado de estos Aliencraft, los Droid 69 que me envió Audiofilia y están increíbles, en serio voy a ser bien sincero en este review porque me encantaron bastante y les voy a compartir lo mejor, pero antes si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta a este videito y comenzamos, el link si los quieres comprar está en la descripción o aquí hay un código QR el cual te va a mandar directamente a Audiofilia para que los compres, esta página que tiene accesorios de locura y bueno vamos a comenzar primero con el diseño del case o de la cajita de los audífonos el cual es bonito la verdad, a mi es difícil que me encante algo que sea en su totalidad color negro y este me gustó porque es un terminado negro como tipo mate y luego brillante y como acrílico y se ve bien bonito, la verdad en diseños están súper chidos, pero también no solamente la caja que tiene como un estilo de cara de alien o un casco futurista del espacio, no sé, aparte también los audífonos pueden verlos y también tiene este mismo terminado con negros brillantes, negros opacos, los cuales la verdad también lucen bastante bien, ligeros también resistencia al sudor así que o a la lluvia en caso de que los tengamos puestos y nos agarró la lluvia no pasa nada y un diseño pues muy padre la verdad, aquí nos encontramos un botón el cual es como tipo touch, no tenemos que presionarlo para hacer varias acciones entre ellas contestar llamadas y demás, pero la verdad en el diseño estos audífonos están bastante bonitos, pero aparte dentro de esta cajita de audífonos, que esto no es muy típico que lo tengan los audífonos, nos vamos a encontrar con un módulo de 2.4 GHz, esto lo vamos a poder conectar a nuestro dispositivo o a consola o a la computadora para disfrutar con una latencia súper baja en juegos, así que vamos a poder tener hasta nada más 10 milisegundos de datos en transmisión, o sea, pues que va a ser prácticamente una sincronización perfecta de audio y video. Dentro de la caja nos vamos a encontrar lo que están viendo en pantalla, el cable de carga, unas gomitas, un pequeño manual y un aviso importante de no cargar nuestros audífonos con un cargador que sea de más de 5 voltios o más de un amperio, así que hay que checar bien eso. Aquí les pongo una pequeña ficha técnica, cosas bastante increíbles, las que hay que resaltar, transparencia de audio, el modo gamer que tiene con este módulo, así como también algo que me gustó bastante es la cancelación de ruido y también los bajos, unas bocinas de titanio que se ven increíbles. Y bueno, vamos a comenzar primero con el módulo, lo vamos a conectar a nuestro dispositivo, le vamos a poner que son unos audífonos y luego después de eso automáticamente se van a conectar nuestros audífonos y vamos a poder disfrutar de los juegos de verdad de manera súper chida porque como les digo vamos a experimentar una sincronización pues prácticamente perfecta porque la transmisión de datos es nada más de 10 milisegundos, entonces va a quedar perfecto y con los bajos que ahorita vamos a hablar más adelante de ellos que son de titanio de 14 milímetros, ay diosito suenan increíble, entonces si los quieres para jugar está bastante bien porque como les digo puedes conectarlas a tu consola, a tu dispositivo o a tu computadora y disfrutarlos, nada más los conectas por el módulo y listo. Y bueno, estos audífonos aparte de este modo gamer que tienen pues también tiene los gestos, el botoncito que les digo que tiene que no necesariamente vamos a llamarle botón sino que es como pues es al tacto y nos va a servir ya sea para contestar llamadas, para cambiar de canciones, para subir y bajar volumen, vamos a tener bastantes funciones para activar la cancelación de ruido, la transparencia de audio o el modo normal. Y aquí vamos a entrar a hablar de la transparencia de audio que tienen estos audífonos, es increíble, tienen con estos cuatro micrófonos que tienen omnidireccionales de cancelación de ruido, wow diosito los tienes y hablas y te escuchas como si estuvieras en un estudio y eso está increíble. La transparencia de audio es un punto increíble a la cual yo le doy un 10, especialmente en estos audífonos está increíble. Y otra cosa súper chingona es que tiene unas bocinas de 14 milímetros de titanio y tiene doble suspensión magnética que te da un bajo súper poderoso. Les soy sincero, estos audífonos, si a ti te gusta el bajo, no vas a encontrar unos que suenen o que tengan el bajo mejor a este precio. El bajo es una total locura, suenan increíble. Yo cuando me los puse la primera vez le dije a mi esposa, no te pases de lanza, este bajo sí está muy padre. Y eso es porque por ejemplo a mí me gusta mucho la batería, el bajo en la música. Y es una maravilla. En serio, en esto sí fue una locura. Estos audífonos ahí lo disfruté, pero no tienen una idea de cuánto lo disfruté. La cancelación de ruido también está bastante chula. En serio, está genial. Lo disfruté bastante. Y también en las llamadas, cuando tú contestas, tiene una una cancelación de ruido ambiental. El micrófono que les digo también está bien chido. Te escuchan del otro lado de una manera súper padre. Entonces, la verdad, para el precio que tienen estos audífonos, que tampoco es muy barato, pero creo que no tiene que ver tampoco en precios altos como en los AirPods, por ejemplo, es increíble. Y aparte, tenemos una batería que cada carga para nuestros audífonos es de ocho horas, pero nuestro case nos brinda cuatro cargas de esas. Entonces, en total, tendríamos una duración aproximadamente de 32 horas de carga, nada más cargando nuestro case, que se carga en una hora y media. Entonces, la verdad, estos audífonos, creo que hasta ahora, haciendo a un lado los AirPods Pro, estos audífonos se llevan mis respetos y creo que han sido los mejores después de los AirPods Pro que yo he probado de este estilo. No de audífono de diadema, sino de este como tipo frijolito. De verdad, me gustaron bastante y se los recomiendo bastante. Y bueno, pues de mi parte, eso es todo. Les guste mucho este video. Estos audífonos, de verdad, los recomiendo 100%. Están geniales. Aquí sí les voy a dar un 10 porque su precio para la calidad que nos brinda, creo que se volaron la barda. Y bueno, de mi parte es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Espero que estén bien, que la pasen bonito y nos vemos en el próximo video.